El pescado crudo como el sushi y otras especialidades pueden ser deliciosas, pero también esconden peligros que podrían ser mortales si se preparan de manera inexperta. Un hombre de 71 años de edad en Corea del Sur desarrolló una infección después de comer mariscos crudos y las complicaciones posteriores requirieron la amputación de su brazo izquierdo. La infección se desarrolló en las 12 horas siguientes de ingerir sushi con pescado crudo, provocándole fiebre e intenso dolor en su mano izquierda. Después de dos días de padecimientos, el hombre llegó a la sala de urgencias del Hospital Nacional Universitario Cheongbuk en Corea del Sur. Para este momento ya había desarrollado una ámpula de 5 centímetros en la palma de su mano izquierda. La creciente popularidad del sushi y otros platillos de pescados y mariscos crudos o poco cocinados en países occidentales ha generado un aumento de la enfermedad causada por los nematodos o lombrices anisakis. La anisakiasis es una enfermedad que se puede contraer al comer pescados o mariscos infectados con este parásito. El pescado crudo o poco cocinado también puede albergar la bacteria más común en las intoxicaciones por comida, la Salmonella. Para reducir el riesgo de las enfermedades causadas por comer pescado, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades recomienda no hacerlo si está crudo o poco cocinado. Es necesario freír o cocinar el pescado para evitar el ingreso al cuerpo de bacterias o parásitos.